Destaca, bueno, siempre estos dos partidos que destacamos de Pitana, ¿no? En fases decisivas, en definitiva. Escuchamos la palabra de Luciano Pozarnik con Jorge Moreira. Un momento crítico, ¿no?, para el Nocibi después de la derrota con Iñolz. Sí, estamos, la verdad que en un momento no deseado por ninguno de nosotros y esperando el viernes poder, este, de local hacernos fuerte como creo que lo hicimos en los partidos diputados acá para tratar de obtener un resultado que nos pueda dar un poco de tranquilidad para lo que viene. Eso es lo que falta, ¿no?, un poco de tranquilidad. Porque se los ve a los jugadores como atados, ¿no?, que no pueden levantar o revertir una situación dentro del campo de juego. Sí, creo que el domingo fuimos superados. Cambia mucho también el tema del gol tempranero. Por ahí genera confianza a uno, le saca al otro. Pero, bueno, es parte de lo que tenemos que corregir. Y, bueno, obviamente después no tuvimos respuesta, no tuvimos profundidad como para revertir ese resultado. Vos decís el gol tempranero. Ustedes le pasó al revés, ¿no?, con Talleres de Corva. Y, sin embargo, el equipo de la Docta siguió con su plan de juego. Acá el Docibi era como si se quedó sin nada, desnudo. Sí, 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 coincido. Y, bueno, lógicamente es lo que tenemos que tratar de mejorar. Tratar de, pese a alguna situación que se pueda dar en el partido, no quedarnos sin respuesta, seguir intentando, seguir buscando hasta el final para, bueno, para obligar al rival. Creo que se vio marcadamente el domingo. Y, bueno, obviamente es nuestra preocupación de acá al viernes tratar de corregir lo que se hizo mal como para ganar de local y, bueno, poder acomodarnos un poquito en la tabla. Hace un año y medio que estás acá, en Aldocibi. ¿Es el peor momento que estás viviendo en el club? Sí. O esas tres derrotas consecutivas, pero fueron de otra forma. No, le pasa, sí. Con Banfield, River y Godoy. Sí, 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 fueron de otra forma. El equipo con Banfield esa vez jugamos mal, pero después con River fuimos y hicimos un gran partido ante un gran rival. Después con Godoy Cruz no fue del todo bueno, pero creo que después de cada partido malo encontrábamos respuestas y, bueno, esta etapa no nos está ocurriendo. Ojalá que el viernes lo podamos conseguir para la tranquilidad de todos, ¿no? Para la tranquilidad de todos nosotros y darle una alegría a la gente que siempre nos apoya. ¿Cómo hace el jugador para sustraerse de los rumores, del técnico? ¿Vos que sos el capitán, te juntaste con él, con los jugadores, se habló, puertas adentro, esto? No, nosotros, la mayoría acá, tenemos un recorrido en el fútbol y sabemos que cuando los resultados no aparecen se empiezan a hablar de ciertas situaciones. Creo que debemos atraernos de eso. Nosotros lo único que podemos solucionar es lo que pasa dentro del campo de juego, todos juntos, como estuvimos siempre desde que llegué. Creo que es un club a imitar en muchos aspectos, desde lo dirigencial hasta el último que trabaja acá en este predio que no lo tiene nadie. O sea, tenemos todo para que nos vaya bien y estamos en búsqueda de eso. Y bueno, ojalá que el viernes podamos empezar a consolidarnos. Es una realidad también, tenemos un equipo prácticamente nuevo. Si bien ya van varios partidos, pero bueno, a veces cuesta más tiempo del que uno provee y puede estar sucediendo. Pero yo miro con optimismo de acá a lo que viene por delante, que queda muchísimo tiempo por delante y tengo mucho optimismo de que el grupo va a conseguir lo que se planteó. Gracias, Lucho. De nada.